Bienvenido al vídeo. Con la llegada del nuevo año, Kerem Bursin, no volvió a parar. Dio una sorpresa digna. No olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuevas noticias. Hay nuevos desarrollos en el amor de Hande Ersel y Kerem Bursin, quienes se conocieron en la serie de televisión, Liam es a mi puerta. Kerem Bursin le dio a Hande, una sorpresa de año nuevo. Se ha hecho una afirmación explosiva sobre Hande Ersel y Kerem Bursin, quienes se han reconciliado recientemente. Hande Ersel, recientemente compartió una foto romántica en su cuenta de redes sociales. Al darse cuenta de que había compartido su publicación en el lugar equivocado en dos minutos, Hande borró instantáneamente la foto. Era una escena cubierta de rosas rojas, tenuemente iluminada y velas rojas encendidas. Hande, que volvió a la agenda, no respondió a este tema. Hande y Kerem, quienes se conocieron en el set de la serie de televisión, sucumbieron a las emociones que sintieron a pesar de que fueron amigos durante mucho tiempo. La pareja, que se fue de vacaciones juntos a las Maldivas, declaró su amor con las comparticiones que realizó en las redes sociales. La pareja, que llevaba un año junta, decidió separarse, pero se reconciliaron a los ocho meses. Lo que hizo el exitoso nombre Kerem Bursin por su único amor, Hande Ersel, lo impactó. Creo que se lo hizo a Kerem y Hande, porque estaba tratando de compensar el tiempo que estuvieron separados. Últimamente ha sido confuso ver a Hande y Kerem, comprando café en un mismo lugar. Hande, y Kerem Bursin, de quienes se dice que son muy sinceros y cercanos. Enloqueció a sus seguidores de felicidad. Kerem, quien fue fotografiado dejando una invitación luego de que las imágenes fueran reflejadas en la prensa, dijo, chicos, hablemos más tarde, cuando los periodistas le preguntaron sobre Hande. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Su negativa a rechazar esta pregunta hizo que todos pensaran que se habían reconciliado. Y así fue, y después de ese día no se ha hecho ninguna explicación al respecto. Significa que están juntos. De acuerdo con las denuncias en las redes sociales, Kerem, Hande. El restaurante cerró para Hande, por una noche. Kerem, que cocina con sus manos para la mujer que ama. Decorado con rosas rojas. Quienes escucharon esta noticia comentaron, el hombre oficialmente gritó su amor. De hecho, tal sorpresa se esperaba de Kerem como sorpresa de año nuevo. Aquellos que están felices de que Hande y Kerem, estén felices, por favor, dale me gusta al video. Gracias por mirar, no olvides suscribirte a nuestro canal para no quedarte atrás de las noticias sobre Kerem y Hande.